Si, hay alguien ahi Donde abrimos nosotros hay dos Arrieses Me estoy metiendo, veo a alguien arriba Son dos, son dos y uno en el suelo No, son tres, los tres están vivos Si, por los tres delante, los de los 15 Manche tu madre ¿Están directoces? Están arriba, lo más arriba posible Bueno, acá el loba Queda otro, cuidado Viene de la zona, no hay para que arrematarlo Viste, ahí está el otro No, no hay para que arreglarlo Chips ¿Me queda uno? ¿No me da todo? ¿No lo veo al otro? no lo veo, creo que tiene escondido el flash de tu lado tambien tiene que venir gente si, si el oi, no lo tiene sentido este es? si cuarto para tu lado tiene que venir, para tu lado mataron al de los pastos Carlos? no, ese Juan falta falta el Juan, esta con camuflaje? si deberia venir de donde esta apuntando vamos hasta la izquierda por si acaso una vez no mas pero no hay nada, esta bien entonces, esta adentro? si, si, estoy buscando muestrate buscarla donde esta por aca? no lo veo no hay nada hay una casa hay una casa la casa weos es que la tiro? fulled, fulled, boteate no mas carlos esta esperando combo que no lo ves cuando lo has chunto adentro vio ahi esta aca, Carlos lo viste? ahí esta. en la casa ahí esta aguanta hermano Carlos, aguanta fuérate fuérate, fuérate hermano adentro de la casa y estaba fuera el culiao y ninguna granada la he hecho adentro estaba fuera el culiao pero por si acaso si el buen salia corriendo le pegaba la granada